¡BRUNOOOOOO! FMS Internacional, skill y capo, freestyle de locos, el podio de Mister Ego, el blog de Soen de FMS Internacional Ojo Lofi, bro, que tambora eres esto, ¿no? Mano, una producción De locos, bro Buenos días a todos Me he enamorado ya Osea, Soen si ya tiene la voz así de normal Por la mañana es en plan Buenos días a todos, bienvenidos a Radio Nacional 3 En el 58.7 FM de todas vuestras emisoras de radio Hoy nos toca FMS Internacional y como votar con ceros en la planilla Javales, empieza el viaje a la FMS Internacional donde soy uno de los jueces seleccionados Junto a una mayoría de profesionales de otras ligas junto a Nault Te quiero caer Junto a Nault, ¿sabes? En plan, junto a otros profesionales de otras ligas Y Nault, ¿sabes? Lo ha dicho en plan Vamos a hacer un papelazo, ya verás Y nada, es lunes, estamos yendo para allá, me voy para el AVE Voy cargadísimo y voy con muchísimas ganas Tranquilísimo Y vais a tener contenido toda la semana de todo lo que vamos a estar haciendo por allí Así que, ya sabéis, tenéis que estar atentos, o si no… Si no… Malgaste Un saludito a Mecha ¡Mirad, estoy ahí, boludo! ¡Estoy ahí, boludo! ¡Mirad, yo soy ese, mirad! Hostia, en el centro Igual, igual, igual ¿Qué pasa por aquí, tío? ¿Qué pasa por aquí, tío? El equipo de producción Pasan sopresitas Bueno, que no habéis entrado antes, ¿no? Joder Pero bueno La gente es bienvenida Ojo, 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 ojo Ojo, ojo, ojo Detallitos Hostia Detallitos Sujeta Guapo, loco Con nombre y todo, ¿eh? Ya me podían enviar una a Urban Roasters, ¿no? Ya que no voy al hotel Mandarme una, ¿no? Esto es mejor que recibir la Play 5 Hostia, que guapo Sí señor, sí señor Hostia, no había visto la ropa que han sacado, ¿no? Solo para los reales Con Hashtag La otra te va a molar también, ¿eh? Hashtag no me mola ahí, tío Un poco intrusivo Esto está guapo, bro Ahí con toda la peña, bro Ah, y es por delante y por detrás Hola ¿Dónde estás? Colada, ¿eh? Esta es colada, brother Esto es un puto jaleo, ¿eh? Pero como que el inefable está como... Superpuesto, ¿no? Hola No sé si es el color de la cámara, pero como que no le han dado ese toque dorado, ¿no? En la cara Oh, sí señor Esto es un puto jaleo Ya saben, muchachos Si quieren adquirir esa ropa, mejor adquieran... RQ www.quesadamerchand.com Enlace en el chat Esto es un puto jaleo ¿Qué te parece, brother? Esto es un puto jaleo Está muy guapa esa, ¿eh? Es un cabernal, ¿eh? Muy guapa Está buena, puta Nada, vamos, chaval A ver, no está, no está, vale Como le quiero a este hombre, como le quiero Toma, grable Tengo cosas que hacer Ah, y también tienen cositas de JB A ver que se ha pillado A ver Camiseta fina Te has hecho la PCR ya Cremón Sí, hoy... No, hace dos días Mira, qué guapa, chaval Está guapa, muy guapa Está guapísima Súper elegante, ¿eh? Vale Yo quiero ver las bambas, bro Está guapa la gorra, ¿eh? Sí, las zapatillas te van a molar, ¿eh? Quiero ver las bambas, brother Filas A ver Están guapas A ver, enséñamelas No sé, ¿eh? Esto está de lobo Esto está de lobo No me molan, bro, ¿eh? Bueno, familia, como habéis visto Urbano se ha recibido de puta madre Pero de puta madre Muchísimas gracias a Urbano y a JD por ese recibimiento Nos han hecho camisetas con los jueces, los jurados, los participantes Jueces jurados ¡Locura, eh! Estoy muy cansado Con los speakers, eh... Con los DJs ¿Cómo? ¿Ya abre el frigo? ¿Cómo? Esto está de putos ojos Bueno, familia, como habéis visto Participantes, jueces jurados, ¡ah! Estoy muy cansado Con los speakers, eh... con los DJs Ha sido una barbaridad, la verdad Nos han hecho una cantimblona personalizada Es una locura Y, repito, JD nos ha mandado de sorpresa Zapatillas, camisetas, en la hostia, de verdad Nada, acabamos de llegar, estoy reventado No sé ni lo que digo Vamos a ver si comemos un ratillo Súper agradecido, de verdad, de corazón Este primer día pinta muy bien Así que nada, mientras va llegando la gente Pues voy a bajar a comer Y... No sé, a mí no me gusta, aunque sean gratis Muchachos, a mí no me mola ¡Vikingo! ¡Ay, mi tío! ¡Qué mena! ¿Cómo estás? ¿Bien, y tú? Bien, aquí lo mando un poquito ¿Qué dice mi vikingo? ¿Qué pasó? ¡El puto vikingo llegó! ¡Ah! Nada, acabo de llegar Acabo de llegar Cada vez está más buen hijo de puta Acabo de llegar, voy a hacerme las fotos Pero no puedo ir de blanco así que voy a cambiarme De blanco, tío, cada vez está más guapo, lo sabes Gracias, tío Bueno, no voy a decir nada Que luego le voto y dicen que soy una mierda de juez Pero bueno Es verdad Mena, campeón de FMS Internacional Si estás Soem, bro Que puntaja Lo he dicho eso en la vida, chaval Hola, Capito Mira esto, chaval, mira esto Mira esto, chaval, mira esto ¡Hala! ¡Hala! Ah, no, es otra cosa ¿Esto qué es? Son mis cosas, tío Son mis cosas Son mis cosas Bajo, no ha quedado, ¿no? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Capito Ya, ja, ja, ja ¿Vas a grabar algo de rollo de estos tías? Eh, algo haré Sí Porque te voy a robar el pan Vaya, vaya No va Pues no te quedas No me lo voy a quedar Ja, ja, ja Viste que guapo, tío, con micro y todo Sí, sí ¿Pero para rapear aquí? Sí Tiene bien montado, eh Pues habrá que pasarse a hacer algo En verdad No os lo vais a creer Me he sentado para comer Con mi escolta Martin Y con el señor Fénix Escolta Saluda, Fénix Y no os lo vais a creer ¡Ah! ¿Ensalada, salmón? ¿Pero qué nos está pasando? ¿No? ¿Esto qué significa? Muy fit, eh Bueno, está bien Todo malo se pega Pero por lo visto lo bueno también ¿No, Fénix? Eh... no Creo que esto le llaman ensalada Pero... Nunca lo he pedido Bueno, chavales, hay que cuidarse Nos hacemos mayores Ya pasamos los 30 Estamos más cerca de los 40 Que de los 20 ¿En serio? Bro, yo ayer tuve casi una crisis de edad Te lo juro, eh Estaba durmiendo y digo Bro En unos meses voy a tener 25 años Que a lo mejor para vosotros en plan What? Eh... si pensábamos que tenías 30 Ya, ya, pero es que yo siempre me considero a alguien Joven, muy joven Rollo en plan Para mí Mi... mi... mi nicho De gente ha sido como de Alguno de 17, tal, tal, no sé qué 18, pila de gente 19, 20, 21, 22, 23, 24 Todo eso, ¿no? ¿Sabes? Y a lo mejor tengo algún colega algo mayor Rollo de 25, de 26, 27 Pero muy poco O sea, normalmente mi nicho de edad Es para atrás En lugar de para adelante Voy a tener 25 En 5 años Tengo 30 Vosotros que tenéis 18, 17, 16, 19, 20 años Los que tengáis, disfrutad Nos tenemos seguridad, pero promete Bueno, vamos que sepáis Que vamos a hacer un blog Trabajando en ansiedad Martín me acaba de estar los cojones de mí Ya sabe de qué va el tema ¿Verdad? Gracias a Dios Que pensáis vosotros que tenía más edad ¿Verdad? Ha llegado El papá de los papás El mandamás La fucking leyenda, tío ¿Para qué? El que he visto y cansa Me cago en laguna ¿Qué vamos a hacer este finde? Eh… El bien Yo iba a decir que gana unos cuantos Pero bueno, ya Esto lo debaté El bien Vamos a hacer el check-in ahora Check-in Bueno, bueno, bueno Vamos a ver el sitio Donde vamos a streamear Y donde vamos a estar aquí Dando por el saco ¿Streamear? Y nos encontramos ahora Bueno, Martín multiusos Martín ¿Esto es un croma? ¿Plan de zurdo? De producción Joder, esto sí que se llama… ¿Eso es un croma? Multitask Es un dream team Joder Madre mía El zurdo de Truman Que nos ha conseguido aquí Un equipazo de la hostia Cuida de la sala de las ametrallas ¿Verdad? Buenas Hola ¿Qué tal? Buenas Hola, buenas a todos Yo soy extremo No soy juez en este internacional Pero seguro que suelen y no lo van a hacer de puta madre representando España Yo creo que hacen siempre los vlogs Aquí estamos con el nombre multiusos Que no hemos visto para nada todos estos días Y bueno Ya lo cumplimos el 13 de enero, muchachos Señoras y señores Martín Yiii ¿Qué tal familia? ¿Qué tal España? Ya estamos aquí Si po weón no critiquín Estáis dejando como un chaleco de mona Un hipotético caso hablando Hablando un hipotético caso No digo que sea cierto, ah ¿Cómo estás? Mucha energía, eh Hermano, con el hambre más grande que nunca Yo creo que nunca he estado tan hambriento y sediento de sangre Madre mía, eh Yo creo que va a hacerte andar España Hermano Pa ¿Qué tal los primeros momentos en España? No, bonito Ya tuve la oportunidad de venir una vez Estuve en Madrid Estuvimos con Mezcones Grabando réplicas Sí, pero vino una entrevista No vine a una batalla Ahora Esa Bacán ¿Cachai? Esa cara es matadora, eh Y doce horas de vuelo Doce horas de vuelo Y tienes energía de sobre la hora pastora ahí Qué guapo, tío Pues nada, mucha suerte, tío Vale, necesito que me digas una sorpresa Para el sábado Una sorpresa Alguien que va a sorprender ¿De aquí al sábado? Sí Eh... Chile Chile, sí Buena respuesta, bro ¿Cachai? Apuestas por vuestro país, hombre Chile es el país más rapero Tiene que representar a la tope Así que eso No va a haber duda ¿Sí o no? Señor polivalente ¿Tú puedes opinar? Nos falta El procreador del mal El villiano de la puta diga El tío más querido dentro de todas las puta digas El rey del parque El rey del pueblo Con todos vosotros J. Daniel Hola, Dani ¿Cómo vais? ¿Cómo eres tan guapo? Dios, no me acerques tanto ¿Por qué? Yo soy terrible Gran HB ¡Vale! ¡Va como más fachero de la virtual! No se ha teñido el pelo Y se ha cortado el pelo Bro, bro, bro Mister ¿Qué ha pasao? ¿Eh? Vaya No, escúchame Estás guapísimo Ni mucho a follar, chavales Lo sabe Dios Lo sabe su padre Vale, escúchame Dime algo Este jueves ¿Quién va pa'l mar? Voy yo, voy yo La pinta De que Garza Va a ir a la BDM de Logroño Vuelve feo Vuelve feo Vuelve feo ¿Con dos Ks o con dos Q? Viene de finalista ¿Dos Ks o dos Q? ¿Tú qué opinas, Dani? ¿Tú quién crees que va a sorprender? ¡Chile! Yo creo que Tirpa, tío Tengo mucha fe en Tirpa Tirpa para partir el pan Para partir pan Tirpa Después de verlo en Red Bull y tal Fuá Sí, pues a ver Yo, bueno En Red Bull Creo que tampoco hizo Una de sus mejores actuaciones Lo hizo bien, pero Red Bull A mí me han dado los mensajes Están muy... ¿Con quién hizo Tirpa? ¿Qué tal, Esther? Bienvenida ¿Bro? ¿Con quién hizo Tirpa la batalla? Ah, con Jesús Claro que sí, mano Tuvo bien Cuando está enchufado Es indioso La foto es que sube Instagram Así sin camiseta Como Tirpa Toma Tienes que decir un podio Top 3 Igual lo diríais Tirate un podio Lo que quieras Vale Pero 1, 2, 3, 4 Lo tienes que decir Vale Gazir De primero Gazir campeón de FMS Internacional Cuidado, eh Cuidado Y Bennett, ¿no? Ja puta Ah, no Perdón, perdón Me duele el corazón Cada vez que sale Bennett Sí, sí ¿Sabes quién va a BDM de Logroño? Es Kipper, García y Joiker Una pena que no haya ninguno de Logroño Gracias, Merica Sí, sí, sí Que va Gazir Asesino Rander y Papo Está bien Rander, tercero Yo creo que Rander Es que el cabrón sorprende siempre Siempre se huele así Hijo de puta Sí ¿Mister? Yo creo Que tú eres nuestro Adamus Tío, qué guapo está, bro Es que No, no Que es Adamu, bro Está fuerte el cabrón Sí, tío, está Pues, tío Yo creo que va a ganar Uf, tío Yo le voy a Mecha Sí, tío Lo estaba pensando, eh Va a ganar Mecha Primero Yo no lo puedo decir Porque soy juez así que no puedo Mecha Creo que segundo Va a quedar Menech Uf, la final de la Internacional de la Gol La revancha Sí Tercero Nitro Porque siempre se cuela en todos lados Y Rabder Y cuarto Rabder me convence también Muy bueno, eh Muy bueno, eh Muy bueno, eh Ese top Cuidado, eh Muy, muy crema ese top No, coño Me deja vacil, claro Casi cae en primera No se clasifica No, eso no va a ser A ver, tener en cuenta que también Asesino se va en primera No, la movida está en que la primera ronda es súper explosiva La primera ronda, por ejemplo, Zasco puede ser el mejor o el peor por acá Y además Según creo que dijo ayer Soen A partir de un punto para arriba Ya no hay réplica Entonces, mano, estamos hablando De que aquí a la mínima cualquiera se puede ir Falla dos patrones O no tiene la puesta en escena o el flow Y por ende, eh Digamos, eh El puntaje requerido En esas casillas Paila, brother Cuidado con eso, eh Molina, gracias por los tres meses Lo que hubiera dado por ver la Inter contigo Y yo, bebé Bueno, por la cara igual Eh, mi podio Gazir, SweetPain, Menak y Zasco Super nacionalista, en verdad A ver, podio Podio, podio Zasco SweetPain Gazir Rappder Y Nitro O sea, mena que no ves en a mí me flipo, eh O sea, que va a hacer bailar a la gente Y os estáis dejando fuera Jace Para mí Jace va a ser carne de cuarto Mucho nivel Carne de cuarto Jace Y Gazir, eh Es que... Es que no está muy bien últimamente Jace Ya, así que veo perdiendo unos cuartos contra el Nitro mismo Ya Cuidado con él Sí Es que sí Y Nacho también me gusta mucho Hostia, es que Mecha, bro Si tú dices Mecha, Menak en la final Gana Mecha Y tú dices que ha sido asesino Vale, Martín, des el conocimiento a Belial Yo veo asesino en las finales Por tablas Por saber llevar la batalla y el público y toda la película Sí Sí Y el Mecha creo que también se va a colar De hecho, ¿sabéis la nueva noticia? Que Benetal no venir viene Chuty por haber quedado segundo año pasado Claro No cuela, no cuela, ¿no? No cuela No cuela A ver, a ver Madre mía, ¿qué tenemos aquí? El primer versus Aquí dos posibles integrantes del roster final de FMS Internacional cara a cara Es la p... La banda del patio versión Latam Jajajaja Primera vez que se ven en toda su vida Mira, mira Mira, mira Ahí no obligan a pelear Yo como los leones Jajaja 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 ¿Te huele un poco a obo? ¿A qué? A obo Jajaja ¿Huele a obo? ¿A ti te huele a obo? Jajaja No cuela, ¿verdad? No Que huele un poco a obo ¿Eh? ¿Qué es obo? ¿Eh? Mis pelotas, put Jajajaja La quiere chobar Jajajaja Gracias, Huartete Gracias por los cuatro meses Jajajaja ¿Qué es obo? Oh, oh, oh ¿Qué es obo? Pero si no tiene sentido No tiene sentido No tiene sentido ¿Qué tal en España, bro? Bien, tranquilo Estoy acostumbrándome Agarrando la onda Es como si Yo he visto Series españolas Y ahora ¿Cómo se escucharon los audios en persona? Al final esto Casi escupo el agua, brother Casi Casi escupo el agua, brother Casi escupo el agua, bro ¿Qué cojones acaba de decir Skill, bro? ¿Qué cojones acaba de decir Skill, bro? Es como si yo me voy a Perú Y me preguntan ¿Qué tal en Perú? Bueno, aclimatándome a mis antepasados, mano Creo que bastante bien Tengo recuerdos del Vietnam Del 1492 y 1503 Parece que Arequipa sigue resistiendo Veo pepitas de oro en la calle, mano La jauría, aquí se va a liar, pala Ay, me, 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 me expresas Se me toco como un juguito de fresas Ya, 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 ya Merdiendo la paciencia Dándole con la esencia Tiene más catálogo que el JD de Valencia Te lo digo con inercia Do, re, mi, fa, sol Si fa, sol Si sale el sol La resistencia En tus encias No creo en mis creencias Pido paz y ciencia O sea, paciencia De esta forma te lo digo que Caigo como un golem Como el polen Por inercia Así funciona bien Lo ves que digo cien Veces la misma palabra Pero suena como crem O ave crem O el ave cree ¿Quién es él? ¿Qué? Lo tiras de esta forma Preséntense Al este ser Skill ha llegado A veces se siente un gato Tengo siete vidas De esas siete Si no hay parto Me ven caer Y no me termino de caer Como el tot del baby caprio Yo que en el corrigen Me ven y me corrigen No hacen lo que yo Pero me ven igual Me volvió Me volvió No tengo ninguna letra Es virgen Como en mi país Las muchachas Está, 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 está Es guince Yo quiero el día no ser un rey Quiero diez príncipe Peep Peep Solucionar Soy menos soluciones Que problemas Pero me acostumbro a ellos Así que no temas Freestyles Que parecen temas Que se enganchan Como si fuesen cadenas Quien es Quien es No es Lidzen No te creo Muy pensada brother Pero me sirve Como si fuesen cadenas Quien es Quien es No es Lidzen Es Lidzen Es Lidzen Por mi meditación Que por mi entrenamiento Y yo loco Entre y miento Pa que veas Y sabes como distinto La fucking verdad Mierda Esto no es la realidad Que estoy haciendo Aquí en Madrid En una internacional Hace dos años Estaba en una banqueta En un parque Ahora estoy aquí Por algo que dicen Que es arte Otro deporte Deportistas y artistas Da igual la etiqueta Te opongas Algo se escupen En una pista En un caché Eso ya lo sé Tengo doble H Y yo no me cansé Solamente descansé Tengo cáncer de alma Pero calma Que ya la etapa La pasé De la superación De la negación Y de la ira Soy de los que cierro los ojos Y trancos días Que ven en las femeninas Parece pasarela Porque todas me desfilan Todas me desfilan Algunos como va Estaba tratando Precio y las ponen Sobre mi tía Yo Me sale esas hojitas Que iluminan Piensa bien Estas verdades Que encaminan Yo soy bochila Soy siempre el puto espectro Porque siempre hay curvas En camino Yo los brazos deito Yo Por eso me entran fobias Cabeza de su desbolla Esposas Que en España es novia A los que más o menos Me estoy saltando mucho Vi El pablo Que nos da de vacío Y cartucho Hablando demasiado De las cosas que pienso Como lo suave se vuelve tenso Cumplidos con intentos No vacío el cargador Pienso Cállate y recárgalo Si hay una herida Para ir repáralo Para mí no es el dolor Ni tuyo ni dolor Ni seguir siendo tan frívolo Al cívolo Ese pájaro Tirando lágrimas Like acaro Tú piensa y saca el pétalo De la rosa Me quiere o no me quiere Es el beat Quien me mira me seduce Y me prefiere Me requiere Cuando entro en el beat más Me saltan stigmas Tu estilo son rimas Escritas Skillman Mi estilo suena clásico Sí, como escuchar el primer tiro Un hitman ¿Qué es lo que digo? O bajarse a la calle Y cambiarme canción Y que no tire el wild man Están mal Estoy bien Están de escribirselas En libretas Están ley Bro, siempre lo digo El capo Es que está súper fresh, bro Yo no sé por qué No vuelve al circuito competitivo, tío Siempre lo digo Capo, hermano Estás fresh Estás fresquito, tío, hermano Estás pa' tirarte unas barritas Man que sea Pero no, no No le da, no le da No le da Ay, su De uña Vamos para ya, skin No me loques Amarras y desgarrar letras de Sí, no, 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 no Dición ha sido Lo que rompe filtros Filtros No necesito No, con rapear te das cuenta Que nací del puto limpo Pero me cagué Y me cagué en ellos Sinceramente No estoy para de los dos En ser un punk de bellos Su La mierda se usa La mierda forodita Aunque sea bonita Aunque pensándolo bien A veces la pienso Y me excita Sin la primera ¡Quítamela! Sí Tío Es que así prefiero escuchar, eh O sea No, hermano Qué locura En frizz justo, tío Digo, a ver si enchufo Una parte guapa ¿Te apostas pa' competir, cabrón? Sí, sí Yo se lo he dicho, bro ¿En qué apostas pa' competir? ¿Por qué nadie me hace caso, bro? Yo Mi amor No olvidaré Contigo Yo Yo A ver si que hace un momento Cuando yo te vi Entendí que eras pa' mí Lo entendí Lo entendí Lo entendí Vengo ahí Alejos de mí Pensando en ella Contigo hoy Escúchalo Escúchalo Perra Que me entendió Pero yo no ¡Cierra la boca un punto en cuatro! Viene sin Juerrado 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 No, no, no Juerrado No, no, no 5 3 Ya pasé el strike ¡Saludos strike! Pero no es mi culpa Solo es punchline Si Porque decían que es freestyle Freestyle queda en freestyle No Tu cantarás de la pantalla freestyle no hay Que sadista ¿Cómo? ¿Cómo? ¿He entendido bien? ¡Argumento quesadista! ¡Bruno! No lo que es a mi esquila Bueno, sabía que iba a llegar este momento ¡Vamos, uno pa' uno, capo! ¡Vamos, uno pa' uno, capo! ¡Le tiro acá la pistola, hombre! ¡Le tiro el fierro, mano! ¡Uno pa' uno, mano! ¡Sin camiseta, mano! ¡Venga, Cristiano! ¡Ay! ¿Qué es a dista? ¿Qué es eso? ¡Dame una pista! ¡No es estadística, animística! ¡Es solo ser fácil! ¡Está! ¡Está! ¡No, no, no, no! ¡A ver, chaval! es que no me he picao, hermano, ni nada a ver, para mí fascista sí es un insulto para mí pero bro, está haciendo freestyle viene de puta madre la terminación puta madre bro, freestyle es freestyle siempre lo voy a decir, no me he picao, os picáis más vosotros que yo, gracias Chapovi por el prime, gracias por los dos meses muy buena ¿te mudes? no, eso rima medio medio yo soy el abocado al fracaso, no el abogado más o, menos te la tiro fácil, así es como funciona estoy gordo, pero soy ágil al menos en la cama que acabo antes de que llegue la dama imagínate que drama el chaval me hace palmas pensaba que era una batalla de freestyle pero es que tama que sueltan rimas que suenan finas, que son lastivas no sé que estaba por decir pero si me miras así de guapo lastimas yo la vi, la mejor dama del mundo yo dije, me preño con ella yo la ficundo fue demasiado rotundo y me dijo, fueron los mejores 15 segundos de mi vida y punto pero a lo que hablo es que a veces uno se vuelve un bastardo de hecho tú eres abocado yo fui el primer abogado del diablo y se peleó conmigo porque no lo salvé ni de milagro cuando se peleó con Dios cuando se peleó con Adán dice, mujeres vienen mujeres van pero igual las mujeres están bien y están mal la primera nos hizo hacer el pecado original yo pecado original mujeres ven mujeres van la mente de algún imbécil mujeres y ganas está, está soy más de la camba la que le quitas la cabeza mujeres sí la mente de algún imbécil mujeres y ganas está no, no entendí está soy más de la camba la que le quitas la cabeza por algo se empieza si no atasca toda mi realeza y se me baja y basta vale, vale, vale deja de pensar con la polla y piensa con el cerebro el número uno el de arriba no el de abajo no el de abajo sino esta cima de rimas que no escatiman que cuestan trabajo de esta forma que es tan fina mira como suena ya no sé qué decir más qué más me da si al final estoy retirado y soy, no soy al juez gracias Gerard Coro gracias por los 7ms, brother imagínate que mal está bien Dios enamoró del ángel primero te descubrieron al ángel de la guarda que tengo detrás de mi espalda que mi alma guarda lo tiene encercarme en las palmas malas de salva nadie te salva no, 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 eh flauta de paz 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 ¿por qué pareces el Johnny V? mi rap ha brotado me has demostrado que eres el bro que más tu bro le ha atado ohhhh prefiero haberlo omitido porque todavía no ha llegado ya está todo ordenado ya está todo grabado porque sino por cuarta mes seré afunado y niña ojo y aunque me llega al pincho en las redes me llega al pincho los números que tienes al final de todo para mí el único número infinito es el 999 es el 999 porque pasarse de esa cifra infinitamente b ¡Oh, sí! ¡Athedwin! Bueno, chicos, eso ha sido el primer día. Duro. Hoy ha sido una locura. Bastante guapo. Esto que fue el miércoles, imagino, ¿no? Esto es vlog del miércoles, ¿no? El primer día. Estamos de puta madre, se sienten ya las vibras de Femencia Internacional. Hay muchísimas ganas de meterle caña a esta vaina. Y bueno, ya sabéis que os quiero mucho. Pablo, gracias por estar ahí, por editar. Es un mamonazo. Nos están tratando de 10. Y está a final de Femencia Internacional. Esto fue el martes. Así que espero que disfrutéis. Muy guapo, broderso, ¿eh? Trabajazo. Con ese podio de Mr. Ego. Y si dais apoyo, mañana tendréis más. Pues ya sabéis, muchachos. Nos vamos a la parte número 2. Trabajazo, Soen. Enhorabuena, hermanito. Estoy dándole duro. Y nada, vamos a un segundo episodio. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Guau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!